Un proceso de elecciones primarias podría ayudar a solidificar a la fraccionada oposición en Nicaragua, es lo que sugiere el empresario Milton Arcia. Para buscar la unidad se tiene que contar estrategias de conseguir esa unidad en los procesos. Aquí alguien decía que todavía no es de candidatura. Oye, un barco sin capitán va a naufragar. Si anda con cien, cien marinos, mil marinos, pero no anda un capitán. Entonces va a naufragar ese barco aunque ande mil marinos. Nada sin dirección camina. Y para eso el primer paso que tienen todos estos movimientos, les hago un llamado yo, que todos estos movimientos que están organizados, que lo que tienen que buscar es ya hacer propuestas al país. Y una de las propuestas es que aquí todas las candidaturas para ya quitar toda esa calentura tiene que ser por un proceso que el pueblo lo elija. Y para que el pueblo lo elija, esos candidatos departamentales, municipales, presidenciables, todo sea por un proceso de elección primaria. Esta elección primaria existe en cantidades de países y nomás tenemos Honduras. Honduras nada pasa por medio sin elección primaria. El candidato presidencial lo ponen por un proceso de elección primaria. Y allá es por el Consejo Supremo Electoral, que no sé cómo se llama, pero es ley que los partidos políticos ponen sus candidatos por medio de un proceso de elección primaria. Entonces aquí yo creo, ya dice Johnson que está eso, para que ese proceso sea verdaderamente de creibilidad, tiene que la población va a votar y va a poner sus líderes. Explica que ha pasado mucho tiempo y a estas alturas no se ha presentado nada concreto al país. Se ha venido perdiendo oportunidades de estar ya en estas alturas, ya fortalecido. Creo que aquí ya la Comunidad Europea está cansada, nos ha apoyado. Tenemos el país que más ha apoyado a nivel internacional, la ciudad de Nicaragua. Todo el mundo esperaba que creía que ya la OEA iba a decir ya que desconocía al gobierno. Aquí lo que tiene que estar claro, aquí quedan solo dos procesos en Nicaragua. Un proceso electoral o otra guerra para sacar a este gobierno. Y este gobierno es, o sea, lo dijo ya la OEA, que es un proceso, tiene que ser un proceso electoral. Aquí ya hay más guerras, nadie quiere. Aquí ya, mira, ya va a pasar otra guerra. Esta última que estamos, que ya ojalá se resuelva por la vía política. Y creo que el proceso mejor que se tiene que estar aquí es hacer ya, para hacer una, fortalecer una organización, una oposición fuerte para que este gobierno negocie. Este gobierno no, no, ellos dicen con quién vamos a negociar. Marcos Medina, Noticias 12.